No tenemos el material porque este año va a estar arrancando, por supuesto, con los signos zodiacales. Estamos muy contentos de estar contentamente acá con ustedes en este momento y quería saludar para decirles que estamos aquí presentes con Quique, por supuesto, para hacer el resumen de Marticia. Ahí está, ya bien lo dijo Cassandra. Bien, estén atentos porque vamos a tener buenas noticias más resaltantes de lo que aconteció en esta semana. No, nandito, así no. Oye, mi amor. ¡Estás besando a la lisiada! Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡La finacita! Te advertí que no pusiera tu sopa en él y lo pusiste. Ahí fue. Yo no le puse, yo no le puse. Te va a pesar, te va a pesar. Yo solo le invité a una cuchilla. ¡Nunca te vas a limitar tu vida! ¡Impálida de demonio! ¡Párale, güey, párale! ¡Párale! ¡Ya me hicieron! ¡Ya me hicieron! ¡Ya me hicieron! ¡Tres vueltas, eh! ¡Tres vueltas de carnero! ¡Y, Flap, te fuiste por el agujero! ¡Mira! ¡Impresionante! ¡Hola, hola, bienvenidos a El Conejo! El Conejo vive en la tarde, Sol y Carroso, Las Conejitas, El Living, El Zapati, El Sejique, Recalitos, Natu, Ocasito. ¡Gualificámosla! ¡Ahí está! ¡Expresionante! Acá está lloviendo hace 24 horas. ¡No, no! Dentro de 12 horas va a ser más fresquito. La mínima, la mínima, la mínima para mañana, Sol, si ya nos podés tirar. La mínima, mínima, tres packs. ¡Gracias, bastantes! Muy buenas tardes. Estamos acá en la cocina para el desopuesto con mi compañera Natu. Vamos a mostrarles que nosotras son las reinas de la cocina de Cielo, Natu. ¿Qué podemos hacer con este y con este? Bueno, mientras que mi compañera Natu explica, yo voy a empezar a desmenuzar el chorizo, señora, en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!